i se ha creado nuestro archivo y simplemente es una clase que va a extender de un guillo de que así que vamos a crear class palas para las que es una clase exten face el punto gay objects punto sprite y esto tiene un constructor como siempre con constructor dentro tiene el super pero esto es especial aquí le vamos a pasar la escena aquí el x y la y aquí el tipo que yo le llame tipo pero realmente es el nombre del sprite o la imagen así que el súper también tendría que recibir la escena para que esté informado qué cosa tiene que hacer el x el y y el tipo vale bueno si este tipo de clases de caso se extiende de ello ya que sprite no se crean en el lienzo hay que escribir n punto ad existen y qué es lo que vamos a agregar el dis que estamos diciendo que cuando se cree este objeto que lo haga existente en el plano así que con esto se hace vamos a nuestro sn play vamos a minimizar aquí y aquí bueno volveremos a palas primero vamos a exportar palas es por default palas bien ahora ya podremos importar palas aquí entonces vamos a hacer play arriba import palas front recordemos que es en el play está dentro de escenas tenemos que ir un paso hacia atrás entrar a que ellos equiparlas así que un paso hacia atrás de ellos y palas punto js ya podemos usar nuestra clase así que para no perder referencia esto lo voy a comentar y vamos a pintar la pala izquierda con la clase que hemos creado dice izquierda va a ser igual a new palas primero habíamos dicho que se le pasa la escena que sería dice esta escena la escena de play siguiente sería la x sería 30 y el siguiente sería la y ya que nos pone aquí que era center hate y por último el tipo que el tipo era el nombre que le habíamos llamado por palas perdón izquierda izquierda guardo si vamos se ha creado está todo como si nada ha pasado pero tenemos una clase que podemos agregarle físicas podemos modificarla y agregar más comportamientos lo mismo lo vamos a hacer con right esto lo voy a comentar para tener la referencia y acá abajo escribo this right igual a new palas le vamos a pasar 10 le vamos a pasar el ray que tenía el cálculo este lo vamos a copiar que es el final y vamos a ponerle center hate y el nombre derecha guardamos y comprobamos y se ha pintado bien esto lo voy a descomentar digo eliminar perdón y así ya lo tengo todo más ordenado ahora gracias a esto ya podremos ya podré manipular las palas podría decirle calle izquierda arriba agregar físicas y que choquen con la bola vamos a hacer que las palas por ejemplo ahora si yo cargo nos fijamos que la bola va infinitamente hacia la izquierda y no choca vamos a hacer que choque pero porque no chocan porque no tienen físicas es decir las palas se ha creado como imagen pero no tiene física y tampoco le hemos dicho que colisione con nada primero vamos a llegar a la física como se agrega cn punto physics word en aibol de qué física le vamos a habilitar de estas físicas bien vamos a ver qué pasó y aparentemente no ha pasado nada pero sí que tiene físicas ahora ya podemos decirle qué cosa puede colisionar con que ahora vamos a decirle que nuestra bola choque con las palas vamos a nuestra escena play vamos a poner esto bonito y las físicas la vamos a poner abajo del todo físicas y la vamos a decir this physics at coli ter collider de qué cosa queremos que colisiones vamos a comprobar que this ball que colisione con dis aquí sería nul y dis puse le es perdón aquí izquierda y con eso ya tendríamos la física agregada vamos a copiar esto y le vamos a decir que la derecha vale aquí nos falta un parámetro entre los dos que sería una función así que esta función porque lo llamado así bueno cuando choquen tiene que ejecutar una función para que la pelota haga algo y yo esta función le puse dice choca pala y esto lo vamos a poner abajo del todo vamos a poner aquí debajo del todo al cierre de create choca pala esto lo vamos a dejar en standby vamos a hacer nada por el momento sólo vamos a ver qué pasa y vamos a nuestro lienzo actualizamos y uff qué pasó la pala se va infinitamente a la izquierda acompañada con la bola hay que decirle que es un objeto inamovible así que ya que tenemos nuestro nuestro perdón nuestra clase que está actuando en las dos palas podemos decirle que este cuerpo this body es inamovible y movible y es igual a tú miramos qué pasa y ahí está ahora cuando viene la bola choca pero no sabe qué hacer vamos a otra vez a nuestra escena play y vamos a agregarle más característica a nuestra bola aquí en medio vamos a decirle que this ball vamos a decirle que set con lead the world bounce no significa que rebote cuando choque con las paredes va a ser igual al tú y que más this ball punto 11 a uno eso quiere decir que cuando choque contra algo rebote a la misma velocidad que choco la misma intensidad bien sólo nos quedaría una cosilla más el mundo cuando en face en el mundo se le puede decir que cuando un objeto colisione con el mundo detecta la colisión ahora si se fijan la pelota está jugando se consigo misma es decir está chocando a la misma velocidad que que le dijimos aquí o sea si va a una cierta velocidad choque y vuelve y aquí está pasando eso vale está está bien vamos bien por el juego pero realmente la bola llega aquí y se devuelve esto no nos interesa me interesa sólo que choque arriba y abajo para eso vamos aquí arriba y le vamos a poner this physics world set bones colisión colisión sí y falls izquierda o derecha arriba y abajo estamos diciendo que ciertas partes estén habilitadas para choque y lo otras no así que si se aquí se tiene que ir a la derecha de infinitamente y funciona y bueno eso ha sido todo por este vídeo y en el siguiente vamos a hacer que la pala choque y se mueva un poquito y las perdón que la bola choque y se mueva un poquito y que las palas se puedan mover también así que nos vemos hasta la próxima y y y Gracias.